Martínez, que es presidente del Consejo Interreligioso del Estado, y el licenciado Pedro García Falcón, integrante del Colegio de Abogados de Tabasco, ellos han impulsado una iniciativa para garantizar desde la constitución local el derecho a la vida desde la concepción, un tema, por supuesto, que más allá de polémicas, es vigente y debe ser objeto, ¿verdad?, de la atención de la gente que conoce de leyes, porque además esto va a pasar, seguramente, ya lo platicaban el otro día, una especialista entre el reportaje por la Cámara de Diputados Federal, y pues habrá que definirse aquí en Tabasco, qué es lo que queremos para nuestra sociedad. Primero que nada, les saludo, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por el por el espacio, ¿eh? Con todo gusto. Bueno, ustedes ya tienen una iniciativa presentada, tengo entendido. Así es. En el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado. Sí, mira, precisamente el día 15 de octubre del presente año, cuatro asociaciones civiles encabezadas por el Colegio de Abogados Tabasqueños, por el Comité Cívico-Cultural de Tabasco, el Consejo Interreligioso del Estado de Tabasco, y la Sociedad Legal Mundial de Abogados, J. Reuvenclar, capítulo Tabasco, presentamos al Congreso del Estado un proyecto que lleva todas las características de una iniciativa de ley, donde hacemos la petición de manera expresa al Congreso del Estado, se proteja el derecho a la vida desde la misma concepción. Este proyecto que lleva todos los tintes y todas las consideraciones de una iniciativa de ley, contempla absolutamente todas las consideraciones, tanto de derechos como de hechos, para que pueda ser tomada de manera fácil, digamos, totalmente digerida por nuestro Congreso, para proteger el derecho a la vida desde la concepción. ¿Por qué razón lo hicimos? Porque en un estudio que llevamos a cabo estas cuatro asociaciones civiles, relativo al Código Civil del Estado de Tabasco, nuestro Código Civil, el de régimen interno, es decir, el que nos rige jurídicamente en el Estado, contempla el derecho a la vida desde del mismo momento de la concepción. Sin embargo, nuestra constitución local, que es la máxima ley y de la cual van a emanar las otras leyes, tales como el Código Civil del Estado de Tabasco, es decir, de la constitución emanan las otras leyes y resulta que en una ley secundaria, que en la constitución no está prevista la protección de la vida desde el momento de la concepción. ¿Qué es lo que pretendemos en un estudio y en un análisis totalmente jurídico? Decirle a nuestros diputados, necesitamos homologar el Código Civil del Estado de Tabasco, el que nos rige internamente, a la constitución. Bueno, aquí hay algo que a mí me llama la atención y se lo escuché al gobernador electo, se lo escuché a la presidenta de la Junta de Coordinación Política. Yo quiero pensar que no es que no les interese el tema, pero ellos decían, palabras más, palabras menos, hay cosas más importantes en este momento en Tabasco, pero si a nivel federal ya lo van a aprobar, al rato nos avientan esa ola para que la tenga que aprobar el constituyente permanente y etcétera, etcétera. Entonces, eso no es un tema de momento este, le pregunto yo. Bueno, justamente el día que se presenta esta propuesta al Congreso del Estado, un día antes declaró la futura secretaria de Gobernación que precisamente se iba a privilegiar el no el aborto, el derecho a la vida de los concebidos. Y bueno, casualmente una semana posterior hay una diametral conjetura de la misma propuesta secretaria de Gobernación y días después pues viene la cuestión de la Cámara de Diputados donde ya hablan precisamente de todo este tema. Que es legalizar el aborto. Que es legalizar el aborto y que hay un estudio donde en la Ciudad de México que está legalizado pues se habla de un negocio para una sola empresa o un solo grupo que va a realizar estos abortos a través de unas clínicas, ¿no? Y que aquí además lo señaló la doctora con la cual tuvieron la entrevista de la Ciudad de México. Entonces, Ingrid, no recuerdo su opinión. Ingrid Tapia. Ingrid Tapia, efectivamente. No es un tema menor, no es un tema que no esté en este momento en la mesa y nosotros queremos resaltar que esto es un tema doméstico, corresponde al Código Civil del Estado de Tabasco, corresponde a la Constitución del Estado de Tabasco y así como en su momento se pudo dar el hecho en un otro ejemplo similar de que las elecciones se llevarán al ámbito nacional, esto igualmente podría llevarse al ámbito nacional si lo aprueba el constituyente, como bien decías. La única diferencia es que si nuestros diputados se ponen a estudiar esto, nuestro gobernador electo lo asesoran bien, van a ver que el Estado es libre y soberano y esta cuestión es netamente interna y por lo tanto, si hay alguna invasión de competencias, pues tendrán que promover alguna acción de inconstitucionalidad. Dicho en otras palabras, y a ver si fue lo que usted trató de decirme, el país o a nivel país se puede en un momento determinado aprobar esta despenalización. Arbitrariamente podrían hacerlo. Tabasco podría oponerse y y y más que oponerse, hacer valer su derecho a decir no estoy de acuerdo con eso. Así es, lo único que requerimos es que nuestros diputados analicen este proyecto de iniciativa que se les envió, está, bueno, no es factancia, no, pero está bien elaborado, no hay para dónde va. Ya está despicado, como decimos. Ya está desmenuzado totalmente. Queda entonces en qué, en un asunto de actitud. Queda en un asunto de actitud, porque efectivamente el artículo ciento veinticuatro constitucional establece lo que ya comentaba aquí el enseñado Pedro García, el régimen interno para cada uno de los estados. Los estados son libres y soberanos. La constitución también en los capítulos correspondiente establece cuáles son los delitos que son exclusivamente del ámbito federal, es decir, que nuestra nuestro congreso de la unión puede legislar en un código federal único, este, sin embargo también la constitución establece cuáles son los delitos que le son única y exclusiva competencia del régimen interno de cada uno de los estados y específicamente la despenalización del aborto no es una competencia del federalismo, es una competencia del régimen interno y de la soberanía de cada uno de los estados y efectivamente como bien decías es una cuestión nada más de actitud, es decirle a nuestros legisladores, absolutamente a todos, sí, que deben de defender la soberanía del estado de Tabasco como ya lo han hecho a nivel nacional otros estados los cuales te los relato en este momento, por ejemplo Tamaulipas, San Luis Potosí, Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Sonora, Yucatán, Querétaro y hace menos de un mes y acaba de ser este publicada en el diario oficial correspondiente al estado de Sinaloa, la ley que fue aprobada por el congreso de Sinaloa que protege la vida desde el momento de la concepción aprobada y publicada ya por el gobernador correspondiente la semana pasada. Le pregunto rápido, en esos casos que sucedió fueron iniciativas locales que se pretendieron aprobar y las rechazaron. No, en todos estos estados está garantizada la vida, es decir, los legisladores, sí, este respetando, respetando el régimen interno que debe de prevalecer en la soberanía de los estados, legislaron en sus constituciones. El respeto. El respeto a la vida desde el momento de la concepción. Yo pensaba que lo que habían promovido era este despenalizar y que lo habían rechazado. No, todos estos estados ya protegen la vida desde el momento de la concepción. Ahora, dígame. Un claro ejemplo, por ejemplo, en el caso de las mujeres que quedan en cinta, ese producto, ese ser que está aquí en la panza todavía de la mujer, ya tiene derechos hereditarios. Entonces, eso es parte de lo que ya establece nuestra legislación. Nuestro código. Y lo que requerimos nada más es que lo que establece el código civil se establezca como un derecho consagrado en la constitución. No hay tanto aquí. No está difícil. No está difícil. No. No. Está muy. Y hay varios más artículos. Y hasta lógica tiene. Congruencia tendría. Congruencia, así es. Es que mira, el artículo segundo fracción dos de nuestra constitución local dice, en el estado de Tabasco, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Artículo segundo, una propuesta de adición. En el estado de Tabasco, toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, el estado protege ilegalmente la existencia y desarrollo de todo individuo, su bienestar y máximo desarrollo posible, sin perjuicio alguno. Y es que mira, nuestro código civil vigente, te voy a leer así rapidísimo, que es lo que señala al respecto. Si me permites tantito, por favor. Sí, ya son las dos con veintiocho. Aprovecho para preguntarle acá, licenciado Pedro, ¿y qué dicen en el Congreso? ¿Ya lo revisaron tan siquiera? ¿Ya van dos semanas? ¿Ya se van de puente? No, todavía no, no ha habido ningún acercamiento formal. Ya se leyó en, por parte de algunos legisladores, de los que serán turnados a las comisiones de gobernación, las, esta propuesta, pero aún no hay respuesta, no hay ningún comentario oficial, no hay nada oficial, puesto que también ellos están dentro de ese movimiento político nacional de que no saben qué va a pasar allá y que puedan recoger acá, ¿no? Eso me preocupa, créanme, porque igual la tendencia nacional es otra. Así es. A lo que ustedes están planteando. Y mira, mira lo que dice el artículo treinta y uno de nuestro código civil vigente, ¿sí? Establece, la capacidad de goce del ser humano se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que es concebido, queda bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Y aún más, dice, esta disposición protege también a los concebidos por cualquier método de concepción humana artificial, aún cuando no se encuentren en el útero materno. Y nuestra constitución resulta que es omisa al respecto. Es un planteamiento, como decíamos en un principio, que tiene absolutamente todas las aristas de un proyecto de iniciativa de ley, ¿sí? Con todas las consideraciones de derecho internacional, a los cuales México está suscrito mediante los convenios correspondientes, un análisis incluso desde el derecho romano, desde el derecho romano, porque desde el mismo derecho romano ha venido este tipo de cuestionamiento, pero aún en el derecho romano estaba contemplado el derecho a la vida. Entonces viene todo un devenir histórico en un análisis totalmente jurídico, este, para que nuestros legisladores, como decimos coloquialmente, lo tengan planchadito. Bueno, pues ojalá, yo deseo de verdad, que por lo menos lo revisen de entrada. Por lo menos. Si lo revisan, encontrarán estos puntos, todos que ustedes han dicho aquí, y que creo, a como lo plantean, que tiene congruencia, y que es, pues, tapar ese hueco que tiene nuestra ley máxima. Así es. En el caso de la constitución local. Oigan, tengo que continuar con el programa, les pediré que nos mantengan al tanto de la respuesta que yo espero les den los diputados. Así es, por escrito, nos tendrán que que contestar. ¿Cuánto tiempo más van a esperar? Pues al final del día, nuestra constitución establece, la constitución local establece. Todavía están en tiempo. Todavía están en tiempo, son quince días hábiles. Llevan como diez. A todo, a todo escrito debe de recaer una respuesta por escrito, a favor o en contra, pero debe de recaer, o sea, un acuerdo, ¿no? Cuando menos. Entonces, todavía se está en tiempo, y bueno, como abogados, pues, en su caso. Van a dar la batalla, me queda claro. Así es, definitivamente. Bueno, les pido que nos mantengan informados. Muchas gracias. Gracias mucho a Javier Ramos Martínez y Pedro García Falcón, su presencia aquí en Noticias en Flash. Vamos a ir a otra pausa porque ya faltan veintinueve para las tres.